Mujeres y niños de San Juan Copala, desplazados de nuestra tierra por orden de los poderosos de este país, agradecemos profundamente la solidaridad de quienes nos acompañan en este auxilio dentro de nuestro propio estado de Oaxaca. Con gran dolor les informamos que nuevamente los sicarios del poderoso siguen masacrando a nuestro pueblo. Hoy hemos sido informados que dos compañeras más que resisten en nuestro pueblo han sido heridas de gravedad. No muy tenemos que festejar, pero sí, pero sí, esta noche en la que los dueños del dinero y sus tígeres gobernantes festejan 200 años de estar saqueando este país y destruyendo nuestra forma de vida para desde entonces corazones humildes de mujeres y niños indígenas hacer un llamado a la unidad de todos y todas los que abajo y a la izquierda que caminamos con la esperanza de un día cercano lograr juntos la liberación de nuestro, de nuestra nación. Por eso hoy queremos decir, juntos con ustedes ¡Viva San Juan Copala! ¡Viva! ¡Viva San Juan Copala! ¡Viva! ¡Viva San Juan Copala! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva municipio autónomo de San Juan Copala! ¡Viva! ¡Viva municipio autónomo de San Juan Copala! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias compañeros! ¡Viva! ¡La lucha vive! ¡Ojalá bebe! La lucha sigue, 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 el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Fuerte al tirano! ¡Fuerte! ¡Fuerte al asesino! ¡Fuerte! ¡Fuerte al asesino! ¡Fuerte al asesino! ¡Fuerte al asesino! ¡Aguanta, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Apala no es cuartel! ¡Fue el éxito de él! ¡Apala no es cuartel! ¡Fue el éxito de él! ¡Loticha no es cuartel! ¡Fue el éxito de él! ¡Apala no es cuartel! ¡Diente poniente! ¡Ulice es asesino! ¡La cuenta está pendiente!